La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. El próximo día 22 de diciembre, a las 12 del mediodía, Radio Barcelona comunicará los números favorecidos con los primeros premios de la lotería. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. El contrapunt navegant cantarilla es esprefeta passada de ocella que canta volant. La sardona es la danza más bella de todas las danzas que España se hace.